El chorizo de vino me encanta, el chorizo de un poquito de juguero Ahí tenés la artamérica Te digo unas cositas Ah, te pregunté, ¿la salsa? Si No sé Tu mamá Como diciendo, la comimos Me parece que es la que más comió No, 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 no No, 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 no Me como el último, así le dejamos a mi papá No, pero estaba buena Estaba buena, la verdad que sí ¿Vos probaste? ¿Vos probaste? ¿Cómo le gustan todas estas cosas? Hoy cuando entré y lo vi con ese saquito Me quería morir ¡Ídolo! La voz es igual El otro atrás Todo desmantelado, Julián Con 200 grados de calor por el interior Deshidratado totalmente, sin agua El desierto, ¿no? Sí Yo tengo un saquito por acá de Cooper cuando salía de la pretemporada de Ferro Año 78 Muy cortito Sí, pero... lindo color Qué grande de Artanía Qué personaje, Dios mío Señor, usted no va a poder entrar hoy Hoy la verdad que se alegró cuando nos vio, hoy No lo imaginaba Él no lo imaginaba que íbamos a estar ahí Lo que pasa es que el puto de mierda Le tocamos el timbre Dos, tres, cuatro veces con el presidente que va a jugar en el bingo, un viejo choto No sabe Lo que miró La rumana es que abajo Buenas abrazas Es un viejo Fue feo Tuve un pecado No, yo y el otro así está Todo como me lo metí a dos horas del siguiente No te miento Acabé que te iba a traer con todo y fue hecho mierda claro, pobrecito él quería, si yo usaba lo que quería digo, bueno, llego conozco el piso, no lo conocía voy a comprar un poquito de carne una ensaladilla, hacíamos unos churracos y nos cagábamos a decir, Julián que iba a dormir un rato mirá, pedíamos tanto a Dios que esté este hijo de puta no, no, no les abrió para mí nos abrió conozco el zorro y dijo, no, no le abras amor de atrás no le abras amor cariño como se usa acá cariño cariño y bueno bajamos y nos sentamos bueno chato cariño que falsedadio cariño cariño te sientes bien yo los días le dije a la verdururera donde voy a encontrar ahí enfrente de la parada dije que la palabra cariño es lo más falso que vi yo aquí en España ¿por qué no me dices eso? cariño no me digas cariño le dije, no me digas cariño entonces ahora quedó tanto que esa palabra la odio entonces ahora cuando yo voy a la frutería hola cariño hola cariño y toda la gente mira yo como andaba nena, todo bien le saco agua y todos los dos también pero la palabra cariño acá la mina de los tipos yo dices cariño 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 por favor hace un toque ahí la cara decía ¿cómo le dices cariño? cariño ¿me entendés lo que es? así que bueno vienen invitados hacemos un primer plano a la gente que va entrando bueno, ponen it hola 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 la gente de 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 torito adivino ya está comiendo ya está comiendo amo, pero abrimme la puerta cuando te voy a visitar hijo de mil puntas ¿de cuál? grande, d'arta ¿qué tal? hola chicos, ¿todo bien?